¿Qué estaba haciendo la Holga? ¿Qué iba a hacer la Holga? Cocinando hule. Bueno, aquí estamos ya de regreso alistándonos ya para irnos al ataque y vamos a dejar cocinando allá la Holga. ¿No? A fuego lento. Vamos a dejar lo del almuerzo. Mira, vamos a traer la hule. No te tienes confianza. ¿Está muy lento? Sí, sí, la dejamos. No vayamos nada. No vayamos nada. Yo lo como. ¿Poquito? No, si ella no come poquito, no que bastante. Bueno, entonces muchachos, ¿estamos listos ya? Sí. Bueno, vámonos entonces. Corvos, lazos. ¿Y tienen algo más que agregar? Sí, bueno, antes de todo. Antes de salir, digamos. Antes de todo, un saludo a todos nuestros amigos suscriptores que nos ven. Ajá. Nuestro canal de Salvador Go. Ok, un saludito. Y decirle muchachos, que estamos a punto de llegar a 50 mil suscriptores. Ya, vamos a llevar. Uh, ya, ya en esta semana, en esta semana celebramos 50 mil suscriptores. ¿Vamos a ir a la pega o a dónde? ¿Vamos a la pega? Pues sí, no, sí vamos a, no, es que de hecho lo vamos a celebrar a lo grande. ¿Se llama la, allá en la ciudad, allá en la ciudad, en la ciudad, los mangos? Ajá. Estamos a punto de celebrar 50 mil, entonces eso quiere decir que vamos muy contentos, muy agradecidos. Estamos por, eh, ese gran, pero gran, este, pues, logro que se ha hecho hasta ahorita, un triunfo, un éxito. Y a más de eso, pues, pues, nos llena de alegría saber de que a través de estos, ¿cuántos meses, Sayrita? Nueve. Nueve meses. Ya va a nacerlo. Ya casi nace. Sí, pero no se le echa de ver. Se pasó de la cuenta. Se baja. El otro mes cumplimos un año de haber empezado con nuestros videos y ahí lo vamos a celebrar también. Exacto, vamos a celebrar. Ajá. Ah, primero vamos a celebrar los 50 mil. Sí, porque hagan dos fiestas, mamá. No, no, bueno. Va, entonces, entonces estamos allí, este, pues, muy agradecidos con nuestros amigos suscriptores. Y a más de eso, muy agradecidos con aquellos suscriptores que resalen a más, ¿verdad? De todos, pues, todos se quieren, yo sé, todos se les agradece. Y hay muchos suscriptores que se han portado a lo último con los, todos los amigos del Salvador Go. Allí tenemos, pues, a nuestro amigo Guaxibiri. A Raúl Martínez, bendiciones, ¿verdad? Sí. Y cuál otro estuvo, pues, nos comparte ahí, amigo Joel Herrera. Bendiciones al amigo Jaime, ¿verdad? Sí. Ajá. Desde el inicio, desde el inicio, desde el inicio ha sido uno de los más, de los más, ajá. Que Dios siempre le multiplica el... Ah, y otros que están allí también, que son, este, han colaborado también, son los, este, Delgado. Oh, sí. Los amigos Delgado, este, saluditos y bendiciones. Allí han estado pendientes de, bueno, estamos hablando un poquito acerca de los que nos han ayudado en lo de lo que es, este, cuando celebramos los mil y venimos celebrando ahí. Ahora, pues, estamos ya cerquita ya de celebrar 50 mil suscriptores donde tenemos un especial de lujo. Así es. Un especial de lujo para ellos, en especial para todos ellos que se la van a pasar de lo mejor. Y los que están apoyándonos desde el inicio también, porque me imagino que han de, han de ver suscriptores de que hay 50, 100, eso fue, yo creo que se han de sentir orgullosos también que nos han seguido desde esta época. No, pues, claro, sí, allí están. Y uno de esos, ¿verdad? Uno de esos, este, Raúl Martínez. Sí, muchísimas gracias a ellos por vernos. La que sí extraño mucho y si nos ven en estos videos, siempre ven los videos, este, este, de Mónica, Mónica Gaeta, una suscriptora muy, que estuvo muy pendiente desde el inicio. Así es de que bendiciones, si es que mira todavía los videos, se nos ausentó, pero no, de nuestro corazón, ahí está. Ahí está, siempre la recordamos. Llega a ver el video que lo comente para que vea que... Ajá, que está pendiente, ¿verdad? Todavía, o no sé, tal vez le pasaría algo, pues, bueno, yo me he quedado preguntando la verdad todavía, pregunto, digo yo, que sí, hizo Mónica, porque era una de las primeras que comentaba. Era una de las primeras y la Mariela era una de las últimas. Ah, ella es de las últimas que viene. Sí. Y que el carro nunca pasaba. ¿Será que el carro, René, no la dejaba? Sí. Sí. Bueno, entonces, de esa forma compartimos, ¿verdad? Y, este, agradecemos muchísimo a más de eso los suscriptores que, por, este, pues, como les quisiera decir la palabra, por, pues, sí, que se ha reportado personalmente, ¿verdad? Por cariño, por, este, amistad con cada uno de nosotros y nos ha ayudado de, de una u otra forma nos ha ayudado. Porque hay suscriptores, ¿verdad? Que, por ejemplo, Zairita tiene sus amigos y le dicen, Zairita, quiero ayudarte con esto. Mariela también, don Ramón, en lo personal, ¿verdad? Así es de que, también así Noemí, así yo, ¿verdad? Este, los han apoyado y de esa forma han compartido con nosotros. Agradecemos, ¿verdad? Eso que hacen. Eh, yo en especial, pues, quiero... Órale, aquí viene el amigo René. Buenos días. Aunque tarde, pero pronto, ¿y cómo es? Aunque tarde, pero seguro. Aunque tarde, pero seguro, lento, venía yo, pero venía el paso. Pues sí, entonces, eh, lo que estaba diciendo allí, eh, ahorita estamos a punto de arrancar vuelo. ¿A punto? A punto. Así, ya habíamos acelerado. Ya habíamos acelerado, pero se nos aterrizó de vuelta. Pues sí, entonces, en lo que estábamos. Ajá, sí. Pues sí, diciendo de que... Hasta se me olvidó. Agradeciendo que ya vamos a celebrar los 50 mil. Ajá, los 50 mil. Agradeciendo a los fieles que se han estado con nosotros. Que siempre nos están apoyando, eh. Desde el inicio, ajá. Ajá. Desde el dicho antes. Pues sí. Va, entonces, saluditos y, pues sí, diciéndoles... Ajá. Diciéndoles a aquellos que de una forma, pues, nos apoyan, ¿verdad? Sí, así es. Así es de que, un saludito, pues, a todos ellos y bendiciones. Un saludito al primo Eric, ¿verdad? Al primo Eric que siempre se reporta también conmigo y... Ahorita está, este, lesionado, pero ya pronto se recuperará. Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, pero... Ajá, así es de que, bendiciones a nuestro amigo Eric. Bendiciones ahí a todos los amigos suscriptores que nos ven en nuestras series, en nuestras aventuras. Recordarles, pues, que son cinco videos que estamos compartiendo. Y ya le han dicho el anuncio. Aquí está el que anuncia. Los cinco videos que compartimos con todos ustedes diariamente, pues, como dijo Cuba, gracias a todos los que son fieles seguidores de nuestro canal. Muchas gracias. Ajá, así es. Un saludito especial a todos los que nos miran en nuestros videos, especialmente a... A los gringos locos. Eso, a los gringos locos. Ahí un saludito. Para el gato de California. El gatito, ah, de verdad, el gatito que se reportó también con nosotros, muchachos. Un saludo al gato, ¿verdad? Un saludo. Sí. Que... También, este... Espera, es que yo traigo una lista, así, ve. Bien. Ajá, así lo podemos ir, así, ve. Ajá, entresaltado. Ajá. Y yo quiero mandar un... Pero hágase para allá porque... Sí, porque la cámara no va a venir. Solo su preciosura está saliendo. Ay, yo... Ajá, 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 ajá. Ay, por ahí vamos. Ajá, 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 ajá. Pues sí. Pues sí. Le he mandado un saludo para mi amigo Milton. Ah, ok. Y para su familia ahí, pues, y quiero decirle que... Gracias por su amistad y pues que Dios lo bendiga mucho. Ok. Bueno, y ahí siguen los saluditos, este... Como dice, la Clarice quedó con la palabra en la... En la lengua. Mucho día. No, no, el saludo para mi amiga Elizabeth. Ajá, Gómez. Ajá. Sí. Muy bien, ahí un saludito para mi amiga Elizabeth Gómez Juárez, que siempre está también pendiente. Hasta el DF, ¿verdad? Bendiciones. Así de que... Bendiciones. saludito pues y bueno como que dejamos una cosa y cortadita y ahorita le damos paso a los siguientes señores y señoras el sábado alegre llega sábado domingo para todos un ron ron así es a dos entregas samuel campos samuel hito samuel hito prepárese que levanta la mano yo la tengo levantada pedrito buen corazón pedrito gracias le manda 200 dólares a holga ay holga holga verdad que somos amigos 20 40 60 80 100 ok 120 140 160 180 y 200 wow holga somos amigos va al amigo pedro ahí que gracias por apoyarnos gracias pedrito gracias por ese buen corazón bendiciones entonces aquí estos 200 son para mi persona para su persona uy entonces que los cuente la holga a usted vamos vamos a ver si es cierto bueno gracias allí a la a mi amigo Pedrito esto nos va a servir de mucho acá en nuestro barco, hay muchas necesidades pues sí, que gracias a él pues tal vez, digamos a comprar algo que tal vez hemos querido tener en el hogar y gracias a él usted nos va a cumplir ok, bendiciones y vamos a poder tomar fresco muchas gracias al amigo Pedro pues por este regalo que me mandó y bendiciones a él y a su familia eso, eso es lo que yo siempre digo que Dios derrame bendiciones tal vez no materiales sino bendiciones en salud y prosperidad, buena armonía exacto, una unidad exacto, porque a veces pues no tanto sería multiplicar en el dinero sino en esas bendiciones exacto, entonces muy agradecido amigo Pedrito bendiciones por el semejante regalo y yo le miro a don Ramón hey no, yo le miro a don Ramón una cara de alegría señores también me acompañó no, pero pere un dulce un dulce ah, o sea que es para usted partieron con usted no va a alcanzar para todo y es que yo de rato lo miraba con la mano yo de rato lo miraba que se metía la mano la bolsa se la sacaba no, no va a gastar la bolsa con las noves tiene pista ahorita ah, es bueno ¿cuánto da vos? 10 centavos ¿cuánto de usted? yo le doy 15 ¿quién está más? ¿quién está más? ¿vos cuánto da? 20 ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cincuenta? ¿dos centavos? ¿cuánto da? ¿quién de chocolate? después le doy el pinto fiado del hogarrón yo quiero darle dos coras yo quiero a los dulces ¿un dólar quieres sacar ya, don Ramón? una cora dulce si, una cora dulce da mis 500 dólares ah, sí ella ya logra entonces hay que jocarlo a la diácea ¿de verdad? ah, pues sí ¿a qué iba usted amigo René? ¿a repartir y ver también? no, yo como dijeron ¿qué más después? yo no les han leo nada ¿no les han leo nada? no, yo ya hoy sí, en serio para que vean mirenle la sonrisa ay quiero hacer otra entrega también y gracias al amigo Pedro también al amigo Pedrito también ajá, es el mismo wow, qué pedrito yo no puedo contar con talco con los días 5 ajá, al 100 al 100 Pedrito, gracias yo no puedo contar pero sí ¿ya ya te llueve? ¿cuánto? ajá, si la Olga es buena buena cajera ajá, quiero agradecerle yo pues de mi parte también pues porque lo manda para mi esposa pero quiero agradecérselo y que Dios lo bendiga en su trabajo y en todas sus labores que hace diario y ojalá que se lo multiplique eso, pase hasta con un beso se lo va a dar dice don Ramón ahí pasamos nosotros tres después pasamos le manda también 200 le manda se lo voy a contar para que lo vea muchísimas gracias 10 5 ¿cuánto hay de 10? 15 20 25 30 35 40 y 5 y 50 60 80 y 100 20 40 60 80 y 100 adiós gracias muchas gracias Pedrito yo les quiero dar las gracias a Dios y luego a él por esta ayuda que los ha mandado y gracias y bendiciones para él y su familia bueno gracias de hecho pues de todo corazón se le desea bendiciones ¿verdad? y a todos nuestros amigos suscriptores yo sé que ajá muchos y nosotros estamos agradecidos tal vez no con ¿verdad? no solo con ellos sino con todo el apoyo de todos los suscriptores porque cada suscriptor ¿verdad? cada suscriptor cuenta ¿verdad? y se le agradece mucho por estar suscrito en el canal gracias por suscribirse y aquel suscriptor que ha que ha compartido y por él se han suscrito tres dos cinco más cinco más ¿verdad? se le agradece también porque es parte importante y pues algo de admirar y pues algo que nos hace ver que tenemos buenas personas que nos miran en nuestros videos y pues yo de mi parte pues yo me alegro mucho al ver que ustedes compartan con nosotros con nuestros amigos aquí del grupo eso es algo tan especial que nos apoyen de esa manera y pues así es y yo les deseo muchas bendiciones a todos y en especial a este amigo que ha apoyado a estas dos familias que ya es de mi y de Cuba que Dios lo bendiga y como decíamos de Dios que le multiplique tal vez en este su trabajo y que le multiplique que lo bendiga desde la ciudad de en armonía en armonía con su familia en la unidad con su familia así es mucha prosperidad salud y todo lo que pueda haber con tal que sea bueno les deseamos muchas bendiciones muy bien muy bien bendiciones y despedimos este video diciendo que vivan los suscriptores muchachos